Fue un momento tan feliz, mi dulce rosa divina, como estrella despertina seré coberito igual, mamo y cuayurotopá, mi vellazo rosarina, mujercita campesina, mi nora enseñona. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ese instante tan feliz! Ese instante tan feliz, en que te he visto mi diosa, estabas tan amorosa, a un bebé se calipa, si el corazón le golpea, mi bella florodorosa, me diste un beso mi rosa, a un bebé se llora. No me importa si detengo mi bagaje de bohemio, solo quiero ser tu dueño de corazones, a un bebé se pae, a un bebé se pae, me mora y tu como premio, diosa blanca de mi ensueño, seré hijo amándome, bebé.